Económica Timor-Leste, acto sustentable, gobierno level de PNDD, va a fondo petrolífero. El gobierno necesita la atención máxima, también está en la hora de darlo. El gobierno necesita la información en las actividades, entonces no hay problema en cambio de PNDD, vamos a ver el problema de PNDD. Entonces, esta es la buena dependencia de PNDD, tiene que tener atención a los sectores productivos, pero no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, en general de los Estados Unidos, tenemos la buena cantidad de consumidores, la buena cantidad. Entonces, vamos a ver la sustentabilidad de la economía. Gracias. 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 Gracias.